¿Qué tal nuevamente amigos de YouTube? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el nuevo presidente de la categoría Chase Carey. Bueno, Chase Carey es ahora el nuevo presidente de la Fórmula 1 porque como sabemos Bernie Eccleston fue despedido como presidente de la máxima categoría del automovilismo mundial y el empresario estadounidense Chase Carey, les reitero, es el nuevo presidente de la Fórmula 1 porque como sabemos Liberty Media fue la empresa de inversiones estadounidense ha adquirido las acciones de la Fórmula 1 y como sabemos este hombre de un bigote muy peculiar asumirá los poderes que durante casi medio siglo ha ejercido el empresario británico Bernie Eccleston y bueno, y le reitero que junto a, en el gabinete de, en el nuevo gabinete de la Fórmula 1 estarán junto a él sin Brett Bratchett y Ross Brown quien recordemos fue director técnico de las escuderías Benetton, Ferrari y Mercedes durante la época de Michael Schumacher y bueno, espero que les vaya bien a este nuevo gabinete espero que sean muy buenos en la Fórmula 1 y bueno, con esto me despido nos vemos en otro video soy TF Coyote F1 adiós Camifuera, chao